muy buenas chicos como están sean bienvenidos vamos a hacer un mensajito rápido que os gusta mi canal como siempre suscríbanse comenten y compartan y con nos ha llegado en este momento en la noche prácticamente a las 10 de la noche un poco antes nos ha llegado al cambio del servidor prácticamente con las 9 y tanto nos ha tocado que bueno nos ha agradecido por lo de la games con para aquellos que nos importa el game son porque he oído creadores de contenidos que no sabían ni qué potería de la game con pues bueno rápidamente la game con es un lugar así como lo que en agua donde a mediados de mediados finales de agosto y principios de septiembre se presentan algunos juegos en japón para hagan de cuenta que es como la de gang a war a nivel mundial o en eeuu pero en japón más o menos en lo mismo más o menos al donde pueden hay compañías que presentan del oeste vale o esta parte de asia y todo su lugar china japón etcétera corea donde presentan pues algunos de sus juegos finales entre ellos capo en una empresa sony nintendo etcétera pues bueno en fin que ha vuelto a entrar genshin en en otra lo vemoslo así en un otro pole position donde pues bueno a lo mejor y no ha ganado pero bueno aquí nos comentan que en la game con agua una vez más el continente se ha unido y bueno pues bueno les encanta que hayan entrado en una escena mundial desgraciadamente que yo creo que no ganaron no pasa nada y nos van a obsequiar mil protogemas como muestra agradecimiento de la compañía por haber en con haberse encontrado obviamente en esa posición y obviamente que lo hayan invitado en la próxima parte del viaje la historia continúa como las llamas ardientes la verdad y estas prototemas nos van a dar del día 26 al 30 así gratis todos los días a la hora te enviarán doscientas prototemas a través del correo interno o sea que básicamente son cinco días del 26 al 30 son cinco días con lo cual todos los días habrá que conectarse será sería lo único malo vale de 26 17 38 9 30 me imagino que podrán conseguir el mismo día 30 cobrar las mil prototemas si bien no son de golpe aún así son mil prototemas chicos aquí le dan pan que llore vale y las prototemas estarán disponibles para surgir hasta la versión final de la 5.0 que todavía podemos esperarnos todos esos días es más hasta el último día un día una hora antes de que cierren los servidores de la 5.0 y vaya a cambiar a la 5.1 vamos a tener acceso a poder conseguir esas mil prototemas además los viajeros con rango 7 o superior recibirán los correos electrónicos al iniciar sesión en el juego una vez recibido los correos aspiran a los 30 días ya que tendremos 30 días aproximadamente para reclamarlo así que nada chicos realizadas por game sin la verdad es que bello regalo no son dos mil prototemas no son 100 prototemas no son armas que tengo que sacar por 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 suscribirme no tengo que sacar gemas por compartir un mensaje no son mil prototemas que van gratis porque bueno hemos apoyado durante mucho tiempo a genshin y en este sentido porque bueno vuelve a salir en una posición de mejor juego supongo móvil de ese año de este año con lo cual si haya ganado o no son mil prototemas para nosotros chicos venga nos vemos en la próxima